Listo, cuando ustedes manden. Mi sombra es el llanto que agita sin temor. La red que tu alma es. Les trago que arruina mi interior. Miente. Duele. Siente. Estaré mal. Sigo escondiéndome. Y entra el dolor encadenándome. Es duro saber. Que el año vive mis recuerdos. Que se pueden ver temblando. Remordimiento soy. Miente. 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 Donde está el final. Duele. Duele al humillarme más. Y esta vez Sigo escondiéndome Y entra el dolor Encadenándome Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Eso, palmas fuertes Encadenándome Gracias